Ok, bueno, si no hay más preguntas, continuamos con la presentación del compañero Manuel Camacho. El doctor Camacho es ingeniero agrícola de acá de la Universidad de Costa Rica, oriundo de la lengua de Acerrí, sacó la maestría aquí también en la facultad y acaba de llegar de sacar su doctorado en cultivos y suelos en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Nos va a presentar el tema titulado Aplicaciones de Física de Suelos en Biología y Ecología de Malezas en Carolina del Norte, Estados Unidos. Bueno, primero que a todos, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia, también a los que nos acompañan en línea. Yo les quiero compartir un poquito y muy brevemente los principales resultados de mi disertación doctoral que desarrollé en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, a la cual le pusimos aplicaciones de la física de suelos en Biología y Ecología de Malezas en Carolina del Norte, Estados Unidos. Esta tesis se desarrolló por una problemática. La población mundial está incrementando y las Naciones Unidas tienen proyectado que para el 2050 la población va a llegar a 9.7 billones de personas, lo cual tiene implicaciones dentro de la seguridad alimentaria y agricultura. En los agroecosistemas tenemos un actor, que son las malezas, los cuales solamente en Estados Unidos han logrado generar pérdidas por 15 billones de dólares debido al control y la competencia con cultivos, como lo podemos ver acá. Normalmente en sistemas agrícolas se utilizan los herbicidas para el control de las malezas por su versatilidad y también su efectividad. Sin embargo, vienen otros problemas, como el desarrollo de malezas, que generan resistencia a no solamente uno, sino hasta cuatro o cinco modos de acciones de herbicidas y también contaminación de suelos y aguas. Por eso se busca un poco el manejo integrado de malezas, el cual toma en cuenta el enfoque de la biología y la ecología de estas plantas, pero también otros factores como el clima y uno muy importante, el suelo. Sin embargo, cuando nos referimos al suelo, y para los que estamos enamorados del suelo, lo vemos como un microcosmos, en malezas lo ven como un sustrato para las semillas, como por ejemplo esta, Amarantus palmeri, que es una de las semillas más problemáticas del sureste de los Estados Unidos, que nos puede generar estos problemas de competencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Disponemos de herbicidas como la flumeoxacina o el imazapic para controlar estas malezas, pero no podemos controlar el clima. Estos herbicidas se van a mover dentro del perfil, se van a mantener disponibles por cierto tiempo y vamos a tener problemas en pequeño, mediano y largo plazo o inclusive terminar con problemas desde el punto de vista ambientales como los cuerpos de agua. Entonces, el objetivo de esta tesis fue evaluar procesos de física de suelos para solucionar problemas en ecología y biología de malezas. El primer trabajo que hicimos, le pusimos respuesta a la germinación de semillas, a la conductividad hidráulica del suelo y soluciones osmóticas de polietilenglicol. Así brevemente, el estudio se basó en esta metodología que se usa en fisiología de semillas, los cuales generan gradientes de potencial hídrico a través de soluciones osmóticas. Como decía el doctor León anteriormente, esto se hace en laboratorio y nunca se vea contrastado con suelos. Entonces, nuestro experimento consistió en someter suelos de diferentes texturas a los mismos potenciales hídricos que el polietilenglicol, los cuales pudimos corroborar con este aparato que se llama el WP4, que determina el potencial hídrico de cualquier matriz. Dentro de los resultados que obtuvimos, acá en el eje X tenemos el potencial hídrico que va de 0 a menos 1.2 megapascales, en el eje Y la germinación total de las semillas y organizamos los datos por especie, donde tenemos dos cultivos que son el tomate y el trigo y dos especies de malezas. Destaca acá que, conforme desciende el potencial, la germinación tiende a decrecer. Observamos también que indiferentemente del sustrato de germinación, cuando el potencial es alto, las semillas tienden a germinar sin diferencias entre ellas. Pero también encontramos resultados bastante interesantes como el trigo, que indiferentemente del potencial hídrico, la germinación siempre fue alta en polietilenglicol, aunque en los suelos fue otro comportamiento. Entonces, para lo que fue el suelo, propusimos calcular la conductividad hidráulica en estado no saturado, debido a que teníamos suelos con diferentes potenciales y encontramos una respuesta mucho más consistente de la germinación total a la conductividad hidráulica a través del modelo Gumpers con valores de R cuadrados entre 0.6 y 0.81. Pero entonces nos surge la duda, ¿por qué pasa esto? Bueno, cuando comparamos una solución osmótica de polietilenglicol contra una matriz tan compleja como es el suelo, tenemos varios problemas. Primero, el tipo de succión que ejerce el polietilenglicol es más que todo osmótica, mientras que en el suelo la succión matrical es muy compleja porque involucra el componente gravitacional, el depresión, si tiene sales el osmótico y también cuando comparamos esos dos tenemos disparidades en lo que es la superficie de contacto entre la semilla y el suelo donde tenemos poros, materia orgánica que van a estar ahí regulando el paso del agua y por tanto la germinación no va a ser similar como cuando comparamos con polietilenglicol. las conclusiones de este estudio básicamente lo que nos dicen es que el polietilenglicol no representa de forma fidedigna las condiciones del suelo y por tanto se debe prestar atención cuando tenemos resultados hechos en laboratorio y tratar de aplicarlos en campo. Otra de las conclusiones fue que la conductividad hidráulica puede ser una variable bastante interesante y útil para la predicción de la germinación total de semillas. El segundo estudio que realizamos se denominó el modelado del transporte lateral de solutos en un suelo anisotrópico bajo condiciones dependientes mediante hydros un caso de estudio en césped comercial para darles un poco de contexto en los campos de golf que es uno de los mayores negocios desde el punto de vista de crop science en Estados Unidos cuando se controlan las malezas en los greens o los campos de golf que están en pendiente se aplica la herbicida pero se observa que hay daño del pasto en las partes más bajas de la pendiente ¿qué se espera? que sea por escorrentía no es escorrentía porque si no todo el pasto estaría completamente quemado entonces se ha tenido la hipótesis de que es un flujo preferencial o un flujo lateral que baja hasta el sitio de posición otros estudios han hipotetizado que cuando el suelo tiene anisotropía textural como en este caso que tenemos un E sobre un BT se puede generar un flujo preferencial por el cual se podría mover solutos entonces lo que queríamos con este estudio es contrastar la observación de este fenómeno y ver si esta hipótesis puede explicar estos estos daños a través de los herbicidas establecimos un experimento de campo en el cual aplicamos una solución marcadora o un tracer en el centro de la parcela monitoreamos el contenido de humedad a lo largo de toda la parcela para que fuese en condiciones uniformes aplicamos una lámina de riego para ayudar al marcador a que ingresara al suelo y de ahí estuvimos tomando muestras cada cierto tiempo para monitorear el avance del marcador ese suelo tiene la particularidad que tiene un AP franco arenoso sobre un horizonte BT que era arcilloso entonces ya este suelo nos cumple la condición de anisotropía textural caracterizamos muy bien las propiedades físicas del suelo como la retención de humedad conductividad hidráulica porosidad total y utilizamos toda esa información para modelizar esto con hydrus hydrus es un modelo numérico que nos permite hacer cálculos complejos como el movimiento de agua en el suelo la ecuación de Richards o la ecuación de advección de inspección que explica el movimiento de solutos entonces estuvimos muestreando esos suelos y también alimentando ese modelo una de las cosas que hicimos fue mostrar esos resultados en 2D este sería un plano superficial de la parcela donde el círculo blanco sería el área de aplicación tenemos dos días de muestreo cinco días después de la aplicación y 46 días después de la aplicación y tres profundidades una cosa que notamos es que a los cinco días el marcador se había movido siguiendo la gradiente del suelo y había un poco de movimiento vertical pero no era tan grande desde el punto de vista de concentración del marcador a los 46 días observamos un movimiento similar con unas concentraciones menores por la disipación pero esta vez el movimiento cambió de forma radial esto que nos dice que el marcador realmente se está moviendo a través de la gradiente por el límite entre el horizonte AP y el BT una de las cosas que corroboramos también es que Hydrus como modelo presenta muy buenos resultados para la simulación de la variación del contenido de humedad en tres puntos de muestreo que fueron los sensores que les mostré en la fotografía del sitio experimental y en dos profundidades con valores de root mean square error bastante bajos y simulando muy bien el patrón una vez que vimos estos resultados procedimos a simular el movimiento del marcador el cual generamos en una gráfica en dos dimensiones con la profundidad del suelo y las dimensiones de la parcela para tres días de muestreo y un modelo por defecto y otro modelo calibrado que la calibración del modelo lo que consiste es en el ajuste de variables que se ingresan dentro de ciertos ámbitos para mejorar la precisión del mismo y lo que observamos es que el flujo lateral realmente se mueve a lo largo de el horizonte AP y otra cosa que observamos es que este movimiento puede ser más exagerado si el modelo no se calibra cuál es una de las ventajas de la modelización que podemos variar condiciones y por tanto generar escenarios en este caso quitamos la evaporación y entonces en lugar de tener un flujo lateral tenemos un flujo completamente vertical esto para qué nos sirve también entonces para eventualmente simular bajo condiciones de lluvia extremas o bien incluir información de pesticidas o agroquímicos para ver el potencial destino de estos agroquímicos como conclusiones y recomendaciones lo que no debemos perder de vista es el papel fundamental del suelo dentro del manejo integrado de malezas también el uso de modelos numéricos no solamente para estudiar fenómenos de suelo sino también el manejo y ecología de las especies de malezas y también nos nos ayuda a pensar en futuros estudios en los cuales podamos generar investigación en diversos en diversas zonas climáticas con otros agroquímicos y seguir contestando este tipo de interrogantes que tenemos no solamente del área de suelo sino también desde el punto de vista de ecología y biología de malezas muchas gracias por su atención si tienen preguntas o comentarios estaré muy contento de atenderles muchas gracias alguna pregunta para el doctor Capacho en redes tenemos alguna un poco bueno muchísimas gracias Manuel mucho gusto gracias Gracias.